El yen continúa en su carrera de devaluación frente al dólar y marca su mínimo desde mayo de 2002. El gobierno nipón ha calificado esta conducta como una evolución no deseable una vez más en el contexto de inflación global que ahora mismo estamos viviendo. El billete verde se compraba este martes en el mercado Tokyota en 127 yenes, algo que lleva pasando desde las últimas dos semanas. Gracias por ver el video.